Si de vez en cuando no tienes ganas de pensar ni batallar en una partida de League of Legends, te voy a enseñar una de las estrategias más descerebradas y fáciles que puedes hacer en este maravilloso juego. ¿De qué trata? Seguramente te estarás preguntando, nada más y nada menos que de Malphite AP. Si tú quieres aprender a hacerlo, en este video te enseño cómo. Estas son las runas que usamos para la partida, y acá les dejo cómo quedó la build por si ustedes quieren probarla. ¿Listos o no? Vamos a darle. Ok, policía. Ok, tengo mi cubo pronto. Nice, buenísima rotación. No pensé que las fuéramos a matar, es la verdad. Pégale, 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 pégale. Nice. Uy, voy para allá, voy para allá, voy para allá, voy para allá. No traigo ulti, pero voy para allá. A ver, ¿qué es lo que pasa por aquí? Ah, la verga, son varios, ¿eh? Güey, ¿viste eso? Sí, no, es que son cinco, güey, son cinco. Tengo mi ulti todavía, güey. Sí. Es que sí, güey, ¿por qué no? ¿Por qué estoy dudando, papi? Ah, cabrón. El ADC roto y el soporte se queda abajo. ¿Qué es esto, güey? Es el día opuesto. Este güey no me ha visto, locos. ¡Qué pendejo! No mames, estaba viendo el dragón, el pinche borde. Ah, pinche mierda. Chico, ya no va a volver. ¡Sí salgo! ¡Sí salgo! ¡Ahí está! ¡No mames, güey! ¡Qué le ignite! ¡Pah! ¡Ah, no ves que al ley! Lo pisaste así con el pie, güey. Es que tenía ganas de matarlo. ¡Uh! ¿Qué veo? Ah, sí tenías Mike, la mierda esa. Amigo. Perdón, amigo. Pensé en voz alta. Pensé en voz alta. Pensé en voz alta. ¡Qué pendejo, perdón! Llegó un momento en la partida que con tu ítem mítico y el ulti es más que suficiente para hacer un efecto de bola de nieve durante la partida. Esto se convierte en un festival de jugadas y kills gratis para ti y tu equipo. ¡Coco, power rocket! ¡Ah, valió la pena! ¡Mis cinco cargas! ¡Ah, corre Omar! ¡No! ¡Claro! Suena más fácil decirlo que hacerlo. Vale, ya llegué para ayudar. ¡Guayando! ¿Va a matar a Kaisa o no? ¡Eres un pendejo, morro! ¡Pégale a una cuna o que sea! ¡Párale! ¡Amigo, te salvo! ¡Ay, no mames, güey! ¡Qué pinche dios! ¡Vamos a darles! ¡Mordeste en mi cine, güey! ¡No! ¡No mames, morbo! ¡Güey, les voy a tener a mi tío! ¡No mames, me ha abandonado a este fúrter! ¡Gracias! ¡Guay, ser listo! ¡Pinche imbécil! ¡Te reléjizo! ¡Me llevó! ¡Pinche pescada! ¡No mames! ¡No mames, forter! ¡Qué pedo! ¡Hermosa! ¡Buenas noches! ¡Hola! Digamos que me llego a emocionar un poquito Cuando me salen bien las cosas en este juego Pero bueno mis cracks Por favor no olviden dejar su like Para que les toque la piedra carreadora en sus partidas Y no olviden que hacemos stream todos los días Para que se den una vuelta por allá Para que vean las Puerco Aventuras en vivo y en directo Yo soy la Puerca Mayor Morrito Senpai Los quiero mucho, besitos en el Yoyopo Bye Ay wey que buena partida locos A la verga Esa última play estuvo deliciosa Morrito Senpai Rey de humildad El siempre fue Morrito Senpai Esa última play es